No es común este tipo de exhortos a los políticos, a los actores políticos en campaña tampoco por parte de la Iglesia Católica y otros actores de distintos credos. ¿Por qué ahora, Monseñor? Las asociaciones religiosas, Mario, tenemos unos límites en México muy claros, pero estamos como pastores muy preocupados por la realidad que está viviendo el país, una realidad que nos duele a todos, una realidad que es triste. Las condiciones que está atravesando el país no son las mejores. Tenemos tanta inseguridad, violencia, desigualdad social, insuficiente empleo formal. Tenemos una mala educación, sistema educativo, pésimo sistema de salud, problemas de migración, polarización social, etc. Entonces, estamos preocupados y por eso es que hemos hecho un mensaje al inicio de las campañas. Es precisamente un momento que creímos estratégico para que se iniciara esta invitación de parte nuestra. Y no es un mensaje aislado. Hemos estado acompañando con diferentes mensajes, con diferentes exhortos. Este ha tenido una particular resonancia en todo el país. Porque estamos invitando a reflexionar, estamos invitando a desaparecer la apatía, la indiferencia, el abstencionismo en nuestro pueblo. Y estamos invitando a todas las autoridades a que se lleven a cabo elecciones libres, verdaderamente y sin la influencia del crimen organizado. A ver, entiendo que ya fue aceptada, que van a estar presentes los tres candidatos a la presidencia, la candidata del oficialismo, la candidata de la oposición también y el candidato único varón de Movimiento Ciudadano. Ya es así, ¿verdad? Van a estar presentes el próximo lunes, don señor. Así es, así es, Mario. Mire, el Núcleo por la Paz, que está formado por cuatro instituciones y que nació a partir del asesinato de los padres jesuitas en Chihuahua. Hemos ido trabajando, hemos ido invitando al pueblo, hicimos conversatorios por la paz, hicimos foros por la paz. Y se concluyó en la Agenda Nacional por la Paz, que tiene 14 acciones bien concretas para edificar esa paz. Y es lo que le queremos presentar precisamente a estos candidatos presidenciales. Alguno de ellos va a ocupar la silla presidencial. Y los hemos invitado, y por gracia de Dios han aceptado, el próximo lunes 11 de marzo. Los vamos a encontrar en momentos diferentes. Les vamos a presentar la Agenda Nacional, las 14 acciones. Y los vamos a invitar con todo el corazón a que se comprometan a trabajar por la paz ante esta realidad tan dolorosa que vive México. Sí. Monseñor, también hay que decir que esto viene en un contexto donde la Iglesia Católica, particularmente a través de sus obispos, ha anunciado una serie de acciones para tratar de pacificar regiones como el caso de Guerrero, en donde ya aparentemente hay acuerdos entre grupos criminales propiciados por la Iglesia Católica para tratar de bajar la violencia tan inusitada que hemos visto. Es decir, ese también es un contexto importante. ¿La Iglesia Católica debe participar en esto abiertamente, en algo que muchos consideran, Padre y Monseñor, es un asunto de Estado exclusivamente? Mire, don Mario, ciertamente no es la metodología normal ni la más adecuada lo que han hecho mis hermanos de la provincia de Acapulco, pero lo han hecho por la urgencia. Es una situación límite realmente y ese diálogo fue también propiciado por los organismos criminales. Pidieron esa ayuda, pidieron ese puente, se realizó y, repito, no es la metodología normal, lo sabemos, pero como pastores, si nosotros podemos ayudar para evitar que se haya gustado el gusto y, de hecho, se ha realizado una tregua entre los grupos criminales y ha habido un resultado positivo, que es lo que nos alegra. Pero, repito, no es el método normal. Lo que estamos proponiendo también nosotros, junto con otros grupos, es ir artesanalmente construyendo la paz de un modo sólido como lo que estamos proponiendo. Bien, Monseñor, quisiera preguntarle, bueno, ya que están en este planteamiento sobre seguridad hacia los candidatos, hay una violencia creciente, violencia política que ha ido contra, en muchos estados de la República, contra precandidatos, candidatos, actores políticos. ¿Estamos en el riesgo de una narcoelección? ¿Podríamos llevarlo? Hay todo un debate al respecto de nuestro país, Monseñor. Sí, hay elementos que ponen en evidencia el interés que tiene el narcotráfico en las elecciones. Hay elementos que realmente nos hacen pensar que han metido las manos y que las quieren meter también en esta ocasión. Es por eso que estamos haciendo esa exhortación, que no quisiéramos y pedimos y suplicamos que no tengan esa intervención como la han tenido históricamente y que ahora están también manifestando su intención de intervenir. Hay ocasiones, yo lo puedo decir, en algunas de nuestras diócesis, en donde ya el crimen organizado está obligando al pueblo a votar por tal o cual partido. Y esto trae miedo a la población. Y esto es una manipulación en donde se pone en evidencia ese interés que tienen. Vaya, ustedes tienen un pulso muy especial del país, Monseñor, prácticamente de todo territorio nacional. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero pocas veces se ha dicho, esa es otra parte, ¿no? Tal vez hay una especie de tratar de olvidar o de tapar el sol con un dedo de lo que está pasando en territorio nacional, Monseñor. Así es, Mario, nosotros somos pastor y estamos en la primera fila de la batalla. Escuchamos y vemos el dolor y el clamor de nuestro pueblo, su sufrimiento. Los escuchamos porque están desesperados por el piso, el derecho de piso que tienen que pagar doble impuesto, uno al gobierno y otro a los organismos criminales. Y eso duele tanto. Escuchamos a las madres de los desaparecidos, que son miles y miles. Escuchamos a las familias de aquellos que son asesinados. Escuchamos a los migrantes que tienen que atravesar el país como un verdadero diacrucis. Escuchamos tantas realidades dolorosas que ponen en evidencia en México. Bien, Monseñor, le agradezco mucho y, si me permite, estaremos muy pendientes de este encuentro que tendrá con los candidatos y candidatas a la presidencia de México. Es muy importante este encuentro, sin duda alguna. Han ya propuesto planteamientos en materia de seguridad los tres candidatos y, sin duda, habrá coincidencias con las cuales trabajar. Yo creo que a partir de ahí, de esas coincidencias, Monseñor, para finalizar. Efectivamente, Mario, queremos tender puentes, coincidir. Y lo que queremos es sumar, no restar ni dividir. Todos amamos México. Queremos que sane, queremos que mejore. Y si podemos, en ese sentido, tender ese puente, lo hacemos con muchísimo cariño, gusto y con mucha esperanza.